La grieta en la barrera de hielo Larsen C en el Polo Sur creció 17 kilómetros en la semana que va del 25 al 31 de mayo, lo que está a punto de generar el más grande iceberg del que se tenga memoria. El momento en que se separe el iceberg de la barrera de hielo probablemente esté muy cercano, señalaron Adrienne Luckman y Martin O'Leary del Proyecto Midas, que sigue este proceso de fractura. La fractura haría que Larsen C pierda poco más del 10% de su área, es decir, unos 5.000 kilómetros cuadrados, lo que cambiaría el panorama de la península Antártica. La configuración resultante tras la separación será menos estable y Larsen C podría seguir el destino de Larsen B, que se desintegró en 2002 tras un proceso similar, señalaron los científicos en su página electrónica. El Proyecto Midas investiga los efectos del calentamiento global en la barrera de hielo Larsen C en la región occidental de la Antártica, la cual ha sufrido fuertes deshielos durante los veranos recientes. De acuerdo a la estadounidense Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA, las barreras de hielo que rodean a la Antártica forman un dique de seguridad que retiene el hielo que fluye al mar y prácticamente son irrecuperables. Notimex.